Muy buenas gente, yo soy Javier, estamos en un nuevo vídeo, estamos con mucho Mario. Saluda. Muy buenas. Y bueno, vamos a hacer un si te ríes pierdes, vamos a contarnos chistes y quien pierda tendrá que apretar esto, que da un calambrazo bastante fuerte. Muy fuerte. Un paciente entra en una consulta. ¿Qué es lo que le ha traído por aquí? Le pregunta el médico. Una ambulancia, ¿por qué? Vale, no se ha reído. Se encuentran dos chinos. El otro día me cumplé un coche nuevo. ¿Ah, sí? Sí, Mila, es ese de ahí. ¿Y qué marca es? Un alfa. ¿Lo mío? Lo mío así telón por el cuello, por el cochino. Vale, me ha reído. Se ha reído. Los chistes de chinos. Los chistes de chinos. Espera, que no le he dado. Tiene que ser con los dedos, si no... ¿No va? Es que ahora no me da calambre. ¿Se ha roto? Como se haya roto, tenemos un problema. Ana, no sé lo que has hecho... No, pero si lo habéis tocado. A mí que me encanta, eh. ¿A qué no da calambre? Una mierda. Se lo veo yo vibrar. ¿No da? Es como que este botón se ha quedado atascado, ¿sabes? Y no va de coña. Vale, a ver, creemos que ya va. Yo tengo miedo. No va, eh. ¡Sí, que va! Es más fuerte, tú. Ahora va más fuerte. Vale, va. Me toca a mí. Parece que su tos está mejor. Sí, estuve practicando toda la noche. Te ha reído, te ha reído. Vas a probar la nueva descarga, chaval. Voy a intentar aguantar para que sea más épico. No sé lo que acabas de decir. No he podido, no he podido, no he podido. Es que eres como que más fuerte. Es que me tiemblan los dos dedos, la verdad. Yo pensaba que lo daban los dos. Es como aquí, aquí se concentra todo. Vale. ¿Tú hablas inglés? Obvio, tontito. ¿Cómo se dice pan? Bread. ¿Cómo se dice qué? What. ¿Y panqueque? Bread, what, what. ¿Éxito? Sí, ya lo sabía. Camarero, este filete tiene muchos nervios. Normal, es la primera vez que se lo comen. Es que me suelo, es que no puedo. Es que me sale la sonrisilla cuando me imagino los filetes ahí. El filete. Tío, la cara a lo mejor. Es que la cara es muy bestia. Es que se me queda ahí. Vale, va. Es malillo, pero... Puede surgir efecto. Me he comprado 100 palomas. ¿Mensajeras? No, no te exagero nada. Es que no lo he pillado tampoco. ¿Mensajeras? ¿No te exagero nada? No lo he pillado. Bueno. ¿Mensajeras? Es mensajeras y el otro no, no te exagero. Madre mía, qué malo, tío. ¿Mensajeras? Ya, era muy malo. Era muy malo, me ha costado y todo. Pero podía surgir efecto. Buenas. ¿Me da una caja de ácido acetil salicílico, por favor? ¿Aspirinas? Sí, eso. Es que nunca me acuerdo del nombre. Es que también era muy malo. ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? Porque tenía muchos problemas. Al fin. Voy a intentar aguantar, aunque ya da fuerte el calambre. Para, esto duele mucho. No sé qué le ha pasado, pero que ahora nos damos mucho más fuertes. Yo creo que también. Deme dos barras de pan, por favor. Y si tiene huevos, dos docenas. Y le dio 24 barras de pan. Vale, vale. Te has reído. Para despedir el vídeo. Tenta aguantar y dale ya tu fe. No aguanto, sin quererlo lo he suelto. Voy a darle otro. Se la juega. Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos estamos quedando ya sin batería. Espero que os haya gustado. Tenéis el canal de Mucho Mario en la descripción, que hemos hecho un vídeo también para su canal. Y nada, si os ha gustado, dadle like, suscribiros si os ha gustado el contenido del canal y compartir el vídeo para que más gente conozca este pequeño canal. Y dicho todo esto, me despido por hoy y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!